Yo quise ser el dueño de los remos de tu amor El capitán de la nave, el que manda en el tribor Poder casarme contigo, tener un niño marinero Matamos la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quedar cabrón, pero yo estoy buen cima Buen cima, buen cima, buen cima, buen cima Júgate, quiso, papema Buen cima, siempre buen cima All right, bye Quienes tener las llaves de mi prima Con el flow que tengo, tengo tu cáter, celo, para pelo Si no me crees, pregúntame el y alguelo Plim, plim, parte mujeres pidiendo bim, bim Somos legendarios como Coco, plim, plim Estoy en un nivel donde mi pijama es torche cabana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas dos fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Soy body, también soy tommy Siempre ando con lo mío, o sea, con homi Cada vez que tú quieras fronteal Piensa que hay dinero también te podemos dar Buen cima, buen cima, buen cima, buen cima Júgate, quiso, papema Buen cima, siempre buen cima All right, bye Quienes tener las llaves de mi prima Con viva, quise de las penas, vive con alegría Esta rumba tan flamenca Que los chichos componemos Son, 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 para que tú la bailes Son, son, para que tú la bailes Son, 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 para que tú la bailes Para que tú las bailes Para que tú las bailes